Ya estamos aquí de regreso en la sección de negocios sustentables, donde ponemos en práctica los conocimientos del día de hoy. Y estamos aquí con Elisa. ¡Qué gusto volverte a ver! Gracias, Yaret, y qué gusto tenerte en esta sección. Mira que te salvaste de hacer algún experimento, ¿eh? Pues no me salvé, no lo programaste, pero bueno. Es que el tema de hoy es más como para reflexión que como para hacer algo, ¿no? Ni más que nos pongamos a golpear cosas. No esperaba menos. Si iba a poner clases de defensa personal o algo así. Ah, bueno. Bueno, pues gracias por seguir con nosotros, qué gusto tenerlos en esta sección. Y pues recordemos que un ambiente laboral agradable contribuye a mayor productividad y por lo consiguiente a que tu empresa sea sostenible. Y tenemos algunos tips que queremos compartir con ustedes sobre este tema tan importante. No sin antes saludar a las personas que siempre nos sintonizan. Fanny Acevedo desde Zacatecas, gracias por siempre estar al pendiente de este programa. Guadalupe Rincón, te mando un abrazo y un beso enorme hasta Veracruz. Y gracias por siempre estar al pendiente también de nosotros. Ana Martínez, también un abrazo muy fuerte y un beso cuando te vea. Gracias por estar siempre aquí al pie del cañón con tu programa también, Aroma Negocios. Y bueno, seguimos y seguimos con este tema que todas las empresas deberían de hacer demasiado conciencia al respecto. Fíjate que yo creo que esta parte que vamos a abordar ahorita creo que va a ser muy relevante porque en la mayoría de las situaciones lo que mencionabas en el bloque anterior, denuncien y ya. Como que más bien hay que pasar un poquito a ser más proactivos y no en el sentido de, como se dice, pagar con la otra moneda. Si no, al contrario, ser un poquito más inteligente, sobre todo esa parte de la inteligencia emocional, el tener la capacidad de decir, bueno, a ver, qué está pasando, qué estoy viviendo. Esto es realmente algo que yo lo estoy viviendo o lo estamos viviendo todos o es algo particular conmigo. Como decías hace rato, ¿no será que estoy yo haciendo o dejando de hacer cosas y a lo mejor esto enciende la furia de otras personas? Y por otra parte, o sea, tener en cuenta que es mejor tapar el pozo antes de que se caiga el niño, ¿no? Yo siempre salgo con mis dichos o cosas así, pero es la verdad, es mejor una cultura de prevención que luego que tu empresa salga demandada por algún tipo de acoso laboral o que alguno de tus empleados cometa algún crimen dentro de tu empresa, como el caso de esta amiga que yo te estaba contando y que les estaba contando que sufrió en su oficina. Ahí fue donde este acto violento tomó parte. ¿Qué fue lo que lo detonó? Quizás no fue algo de ya, quizás fue algo que fue construyendo y que fue ahí como volcán, ¿no? Esperando hacer erupción. Como bolita de nieve. ¿Qué pudimos haber hecho para prevenirlo? Esa es una muy buena pregunta y esa es una pregunta que yo creo que que todas las personas líderes de empresas deben de hacer. ¿Qué puedo hacer para prevenir la violencia en mi trabajo? Y el primer tip que les vamos a dar es establecer una política de cero tolerancia. No de que, ay, sí, vamos a hacer bromitas pesadas o vamos al típico, al nuevo, ¿no? Como la iniciación o vamos a solapar que se pongan así como que sobrenombres que el típico, ¿no? O la gorda, el flaco, el feo, o sea, cero tolerancia ante situaciones que pueden incitar la violencia. Claro, y me viene también a la mente ahorita este otro concepto de la capacitación, de estarnos educando, concientizando, primero de reconocer, porque te decía hace rato, en la cultura mexicana, no sé, creo que también en ciertas culturas latinas, ¿no? Pero lo veo más en la cultura mexicana. El permitir que lleguen y te saluden y te avienten para adelante, ¿no? Así de la palmadita que se le fue la mano. O el típico que te abraza y casi te rompe los huesos, ¿no? O incluso, no sé, a mí como mujer me había pasado, yo estuve colportando cuando era estudiante y el típico señor que viene y te quiere a fuerza saludar de beso y tú así como que, no, ¿por qué? Porque tú ves las intenciones que no son intenciones buenas. Entonces, todo eso, todo eso es violencia. Entonces, es muy importante que en nuestra organización tengamos un programa en donde difundamos y promovamos qué es la violencia laboral, qué no es la violencia laboral, porque lo decía hace rato, oye, es que nunca me había pasado, pero hoy me cerró la puerta en la cara. Ah, bueno, sí, efectivamente ese es un acto inusual, violento, pero mientras no se repita con frecuencia, pues no podemos decir que estás sufriendo violencia laboral. Es simplemente un conflicto que estalló y que hay que resolver de otra manera, pero eso ya no podemos etiquetarlo como violencia laboral, ¿no? Claro, y que quizás ni siquiera fue algo que ahí en el trabajo se detonó, sino que capaz que ese empleado venía, que algo, no sé, se acababa de chocar, se le ponchó una llanta. Mil cosas pueden pasar para cosas que, por así decirlo, son reactivas, más que algo intencionado de que... Premeditado. Sí, te voy a hacer X cosa. La siguiente cosa es que debemos de investigar. Tú como líder en tu empresa, debes de darle investigación, no investigación, sino que ese seguimiento a todas las notificaciones de violencia. Muchas veces victimizamos, así dicen, victimizar a la víctima. De seguro tú te lo buscaste. Claro. O qué ropa traías ese día. Le hablaste de cierta manera. Es porque hablas golpeado. Sí, es porque hablas golpeado o algo le hiciste. Entonces, en lugar de hacer eso, simplemente escuchar y darle un seguimiento a todas las notificaciones de violencia. ¿Por qué? Porque si de por sí para una víctima es difícil hablar, ahora que todavía te echen la culpa de lo que te pasó, por favor, no hagan eso. Claro. Otro tip muy interesante es el de actuar. Y en esta parte de actuar me gusta mucho el, no solamente, lo vamos a comentar más adelante, el denunciar, no, sino qué propones tú, desde tu escenario, desde tu contexto, para dejar de ser la víctima. Es decir, si estás siendo víctima es porque te están identificando por algún lado como vulnerable. No estás aportando lo suficiente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal que en lugar de quedarte allí sufriendo, pues, dices, oye, ¿sabes qué? A mí no me interesa recibir estos tratos, pero sabes que voy a hacer un convivio, voy a organizar un convivio con los compañeros. Y entonces empiezas a actuar de manera proactiva, de manera inteligente, para cambiar el escenario, para dejar que los reflectores se vayan sobre ti por la vulnerabilidad y se cambien hacia otro contexto y entonces la gente también te pueda conocer de otra manera. Tal vez la persona que ejerce este tipo de acciones violentas contra ti lo hace porque no tiene todo el contexto sobre ti y entonces piensa que tú eres de cierta manera y por eso te puede ejercer cierta presión, ¿no? Entonces, cambiar y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy sufriendo violencia de aislamiento, no me toman en cuenta. Bueno, pues, ¿sabes qué? A lo mejor si ahí no te pueden tomar en cuenta, oye, busca otro escenario para que te tomen en cuenta. Muy importante que, perdón, eso que tú dices depende igual del tipo de violencia porque si estás sufriendo un tipo de violencia de acoso sexual, no vas a hacer una fiesta para invitar a esas personas que están... No, o sea, uno debe identificar, como tú dices, qué tipo de violencia estoy recibiendo, por qué me siento así y qué puedo hacer para cambiarlo. Desde, como tú dices, involucrarte más en las actividades y sientes que estás siendo como que ignorado, qué sé yo, hasta, sí, poner la denuncia, ¿por qué no? O sea, son cosas que tú debes de hacer consciente. Hacer consciente, ahora sí que lo inconsciente detrás de esto. Bueno, pues ya vimos, ¿no?, que cómo como empleadores debemos de actuar, establecer políticas, capacitar a nuestros empleados, tomar en serio todas las notificaciones con respecto a la violencia y trabajar en esas políticas, tomar acción, como tú dices, y qué debemos de hacer nosotros como empleados. Denunciar. Si tú ya estás sintiendo que esto va más allá de lo que se espera para un conflicto, entonces tienes que armarte de valor, cuéntaselo a alguien con la persona que tengas confianza y luego busca, en todas las organizaciones, la Oficina de Recursos Humanos tiene un protocolo para la identificación y el tratamiento de la violencia laboral. Si en tu organización no existe como tal una Oficina de Recursos Humanos, bueno, puedes acudir a instancias superiores como la Secretaría del Trabajo, pero generalmente en todas las organizaciones hay un área que trata estos asuntos. Entonces, denuncia y siempre va a ser bueno que lleves los hechos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que lo platiques con alguien, que le digas, sabes que me está pasando esto con esta persona y que esa persona también pueda ser un testigo de lo que te está sucediendo. Porque a veces... Sí, pero también de alguna forma, no sé, los correos electrónicos con las, no sé, palabras altisonantes que te escribió o los mensajes de WhatsApp o en las redes sociales, el acoso en redes sociales por parte de tus compañeros, todo lo que tú puedas recopilar de... O simplemente ser el testigo, ¿no? O sea, si estuviste ahí de testigo en esa parte o sabes que me está llamando fulanita o fulanito de tal, me gustaría que me acompañes. Entonces, que esa persona escuche la forma en la que interactúan. Es muy importante que participemos de esta cultura de la denuncia para que no se siga cometiendo este acto. Claro que sí. Y recordar también que nosotros podemos ser agentes de cambio ahí en donde estamos trabajando. Nosotros podemos iniciar esa cadena de buenas acciones para que nuestro ambiente laboral cambie. Quizás no sea un ambiente laboral de violencia, pero sí un ambiente laboral tenso. Tú puedes ser ese agente de cambio. No esperes a que tu alrededor cambie, sino que comienza a cambiar. Cambiar tú y vas a ver cómo al cambiar, no sé, tu actitud, al cambiar tu forma de hablarle a las demás personas, va a hacer que esas buenas acciones desencadenen más buenas acciones. Pero si te encuentras en un punto donde tú corres riesgo, tú corres peligro o tú puedes sufrir algún tipo de daño, por favor, no te quedes callado, no te quedes ahí, habla. Este, como dice Yaret, haz ese vínculo con alguien de confianza y no dejen que esa situación, pues, escalea más. Y pues nos quedamos, Yaret, con un versículo. Claro. Mateo 22, ¿ok? Y el versículo 39, bueno, desde el 38, dice, Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es que nosotros combatamos esta ola de malas acciones con amor. Y también el amor significa poner un alto. ¿A qué voy con eso? De que yo sí amo a mi hija, yo no voy a dejar que ella tenga conductas autodestructivas o conductas que lastimen a los demás. Por el amor que yo le tengo, yo voy a hacer algo para que esas conductas se corrijan o esas conductas cambien. Entonces, el amor también es, yo no voy a permitir que me traten de esta manera porque capaz que a mí me tratan así y a alguien más lo tratan peor. Entonces, yo voy a poner un alto. Y que todo lo que hagamos, todo el trato que tengamos hacia las demás personas, sea como a nosotros nos gustaría que nos tratara. Claro, la regla de oro. Y bueno, ¿con qué te quedas de lo que hemos platicado, Yaret? Para mí, lo más importante es lo último que mencionaste, el amarnos desde esa perspectiva del respeto. Te amo porque eres igual a mí. Te amo porque fuiste hecho por el mismo Dios creador que me hizo a mí. Así que si en algún momento te desubicaste y estás ejerciendo violencia contra mí, pues lo correcto es lo denuncio. Yo me separo si no hay otra manera, pero con ese mismo amor, pues deseo que te siga yendo bien en la vida y sigo haciendo lo correcto. Amémonos unos a otros. Y también, como dice, hay que amarnos a uno mismo, hay que darnos a respetar. Quédense con nosotros, siguen nuestra invitada, manden sus preguntas. Esto es Aroma a Negocios.